Hoy singularmente estamos inaugurando una institución que representa certidumbre, confianza para San Cristóbal de las Casas. La puesta en marcha del escudo urbano C5 San Cristóbal es un instrumento tecnológico de la más alta calidad internacional. La cual tiene como objetivo principal consolidar y buscar mediante la cultura de la prevención. En especial para San Cristóbal, donde el turismo es uno de los principales motores económicos, debemos siempre poner énfasis en cuidar que nuestros visitantes estén seguros. Vamos a estar muy pendientes de que este escudo urbano C5 funcione de la mejor manera y que están en 83 puntos estratégicamente ubicadas para tener el mejor alcance en materia de seguridad. Esto motiva para que los empresarios de Chiapas, los ciudadanos puedan seguir trabajando en confianza porque lo que deseamos es el crecimiento también económico de Chiapas.